Bienvenidos a la asignatura Institucionalidad y Regulación Ambiental. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado 160 créditos, desarrolla a nivel logrado las competencias transversales, medio ambiente y sostenibilidad y el ingeniero y la sociedad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar el marco regulatorio ambiental sobre la gestión de recursos naturales y la calidad ambiental. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los instrumentos normativos y legales a los casos de estudios planteados, seleccionando los instrumentos ambientales aplicables. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.